Yeah, yeah, yeah Yeah, what's up? Eh, eh You Music otro domingo, hermanito, tú sabes Eh I'm up on You Mew Como cada domingo Como grajas que te comes cuando estás en el limbo La verdad no me hizo gracia ver que nada era distinto Así que me muevo en la selva y manteniendo mis instintos Like, homie, estoy preparado pa' lo que venga Cuando el cielo está bien azul Antes de que nubes quiten tregua Si me traigan guerras internas que no se calman Pa' los nubarrones, los marrones Y lo que haga falta, aquí estamos Yo te lo juro, soy el papito A veces tengo el pálpito que acabo to' forrado en Washington Y luego vuelvo y bajo para el mismo cántico Me quedo aquí en Madrid, que es donde puedo ver el clásico Así, no, lo hice por su pubis Y después subí encajando piezas como en un cubo de Rubik Fue una peli de Kubrick Cuando cubrí su cielo con el manto Y lo siento cielo, pero ya no escucho llantos ajenos El suelo es de mármol donde nos movemos Aunque te lo limpio si lo mancho porque así es que somos Aquí puedo ser el bueno y ser el malo En ambos lados en que estemos Pero soy tu domo Tu sumo sacerdote lanzo un cóctel molotov Me quejo como tos Rap a borbotones, te lo pones bro Si ellos están en on y yo estoy en off Con un cadenón que me hace pensar En dejar mi salón pa' salir Ahí fuera de la tribu y dejar un legado No siempre estoy activo, a veces estoy calmado Pero sigo mi camino por donde yo lo he empezado Y creo que donde yo estoy pisando Nadie antes había pisado Veo las páginas del libro que un día escribimos Y ahora son las lágrimas que ambos recibimos Se lo puse como en láminas en mármol De buen árbol, buena planta Primo y de tal palo tal astilla No sé si esa me la pillan Para el epípedo Pero pedírmelo y esto brilla Tan sencillo que es efímero Decírmelo Te espero como Carrie Reventando tu perímetro Por mí mejor si tú te alejas Yo soy natural Como el yegur que te pone tu vieja Actual, habitual Es verme rimar como un ritual Por esta zona donde no sueles pisar Yo ya he estado en estampidas Y esta vida me estromece Externo Cleido más tuideo Lo he rimao 500 veces Siempre hay un jefe Que se piensa que esa nunca rima Pero se las pongo por encima Y llego hasta la cima Rap externo Cuando pienso en el caterno Y veo que te puedo partir Hasta el externo Cleido más tuideo Esto es como otro pleito Del que tú no sales Cacofonía Son lo que hacen mis rivales Rappers habituales No son rappers ni son na No son mis arananas Si lo pongo encima Da para mañana Rap que empieza el lunes Y termina en tu semana Se acaba mi saliva Sigan que no pasa nada Vivo en drama Y no dramatizo Si estoy un poco pa' atrás Me actualizo No sabes quién lo hizo Pero rizo el rizo De tal padre sale el hijo Yo ya tengo el cáliz Agarrao al crucifijo Ey yo fijo Que si salgo bebo Aunque estoy dando vueltas Buscando algo nuevo Ya no estoy en esta mierda Ni siquiera planeo Tan solo estando con la droga Abuelo Ey yo no te creo Mi espíritu se marcha Con las ánimas Ni eso me anima Pero camina Lo pongo sobre páginas Tengo muchas cosas Que dictaminar Y diga lo que diga Siempre sabes que es verdad For real Ey yo for real No te creo que es verdad No te creo que es verdad